Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Respira y en este episodio vamos a trabajar con nuestros chakras. En la primera parte del episodio les voy a explicar, te voy a explicar qué son los chakras, cómo funcionan y vamos a hacer un diagnóstico, es decir, tú vas a conocer tu propia energía y tus propios chakras y vas a diagnosticar cuáles de ellos no están en armonía y en la segunda parte del episodio de Respira vamos a hacer un ejercicio en donde vas a armonizar toda tu energía. ¿Qué vamos a ganar con esto? Pues nuestros chakras es nuestra energía vital, es nuestra energía que está conectada inclusive con nuestras glándulas. Entonces si tú estás con una energía bajita, si te has sentido demasiado cansado, si estás con ansiedad, si estás con tristeza profunda o muchas emociones que son muy abrumadoras, es posible que también tus chakras o tus centros energéticos se hayan visto afectados. Es un poco como el huevo y la gallina, no sabemos si primero es porque nuestros chakras están afectados y empezamos a sentirnos mal o al mismo tiempo más bien nos sentimos mal porque nuestros chakras no están alineados. Entonces una manera de trabajar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo espiritual es aprender a alinear nuestros chakras. Yo que te aconsejo que lo hagas todos los días, aconsejo que todos los días te des un ratito, cinco minutos, diez minutos para armonizar tu energía, para conocerte. Es lo más bonito de esto que vas a empezar a sentirte, a estar consciente de ti y a decir me parece que esto es algo que está todavía bloqueado o me parece que tengo emociones aquí o me parece que esta energía todavía me falta trabajar un poco más y hay muchas herramientas con las que puedes trabajar con tus chakras. Entonces para empezar vamos a platicar un poquito de lo que son los chakras, vamos a platicar un poquito de cada uno de ellos y como te dije conforme vaya trabajando con cada uno te voy a pedir que vayas sintiendo ese chakra, sintiendo esa energía porque tú eres el experto de ti mismo, tú sabes perfecto cómo estás, cómo te sientes. Simplemente vivimos en un mundo donde lo más fácil es desconectarnos. Entonces en este episodio la idea es que vuelvas a conectar contigo, que vuelvas a conectar con lo que sientes, con tus pensamientos, con tus energías, con tus emociones y también te hagas cargo y tengas el poder para cambiarlo. Entonces bueno vamos a empezar cosa por cosa. Comencemos para ver qué son los chakras y bueno los chakras vienen del sánscrito que significa rueda o círculo y bueno son simplemente centros energéticos. Tenemos muchísimos centros energéticos en el cuerpo o nadis o marmas en la tradición védica pero los más importantes son siete y son estos centros energéticos que están conectados con nuestro cuerpo físico, con nuestro cuerpo etéreo también, con nuestra energía y también están conectados con nuestras glándulas. Entonces se dice que estos centros energéticos que están repartidos por toda la columna, están repartidos desde el coxis hasta nuestra coronilla, pasa por toda la columna vertebral, pues controlan el flujo de la energía que nosotros recibimos tanto de la divinidad del cosmos y también la energía que estamos conectados, la energía de la tierra, la energía del arraigo. Entonces todos estos centros energéticos pasan por nuestra columna vertebral y es por eso que todas las prácticas que conocemos en el yoga pues tiene que ver con estirar la columna, con aprender a respirar, con aprender a manejar nuestro cuerpo porque también a través del cuerpo físico y de asanas o posturas activamos y equilibramos estos chakras. Entonces estos chakras los podemos activar y armonizar a través de diferentes formas. Algunas de ellas son como les decía a través de movimientos, asanas del yoga. Otras tienen que ver a través de prácticas como meditación o visualización, otras prácticas tienen que ver con la alimentación y también muy importante la respiración. Nosotros podemos activar a través del prana, de la respiración, estos centros energéticos para que estemos en armonía y en balance. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Estar en armonía, en balance, en equilibrio, estar fuertes, estar conectados con nosotros mismos, con el cosmos, con el universo, con la tierra para poder experimentarnos de una forma plena y gozosa en este planeta. Entonces, bueno, vamos a empezar, como te dije, te voy a dar un poquito de teoría de cada uno y luego te voy a dejar que hagas un examen hacia ti, hacia adentro y observes en esta meditación qué pasa con estos chakras, cómo están y al final vamos a hacer toda la meditación de respira para armonizarlos todos. Vámonos rapidito, rapidito. El primer chakra es el chakra que nos conecta con la tierra y ese primer chakra es el chakra raíz y se conoce como muladhara. El color es el color rojo y tiene que ver con la tierra, con la supervivencia, con la vitalidad, con el mantenernos conectados y vivos en el aquí y en el ahora y el mantra con el que conocemos ese chakra es el chakra que nos mantiene anclados y arraigados con la tierra. Después tenemos el segundo chakra que es el chakra sacral o sacro y ese chakra se encuentra pues en nuestra parte genital abajo del ombligo y ahí se encuentran las emociones, ahí se encuentra el elemento del agua. Recuerden que el primer chakra, muladhara, es el elemento tierra. Este chakra tiene que ver mucho más con nuestras emociones y es el chakra del agua. Tiene que ver con la creatividad, con la sexualidad, con crear. El color es un color naranja y el mantra es el mantra BAM. Ahorita vamos a trabajar con todos estos mantras. El chakra 3 es el chakra de manipura y este chakra está conectado con nuestro plexo solar y el color es el amarillo, es el elemento fuego y donde está es en el estómago. Ahorita lo vas a ir sintiendo porque ahorita te voy a dejar un ejercicio para que lo vayas sintiendo y tiene que ver con el intelecto, con la disciplina, con el control personal, tiene que ver con la motivación, con los límites, tiene que ver con el fuego, con la pasión, con el acni que es el fuego digestivo, con la salud, con el sistema inmunológico. Y bueno, como te decía, el color es el amarillo, como el sol. Entonces parte de las prácticas de tener un chakra manipura saludable es conectar con la energía del sol. El chakra 4 es el chakra anahata y tiene que ver con el corazón, el chakra corazón. Y el color es el verde, el elemento es el aire y tiene que ver con el amor, con el perdón, con la compasión, con la aceptación de uno mismo. Tiene que ver con cómo nos abrimos. También por eso cuando hacemos asanas, cuando hacemos prácticas de yoga, abrimos el corazón. Se trata de abrir el corazón, no de cerrarnos, sino de abrirnos a la experiencia. Y bueno, el mantra de este chakra es Yam. El chakra 5, el quinto chakra tiene que ver con el chakra de la garganta, con la comunicación. Tiene que ver con el elemento del éter, la comunicación, la sabiduría, la capacidad de organizarnos, nuestra capacidad con comunicarnos con nosotros mismos, con nuestro ser interior, con el mundo también. Y el chakra con el que conocemos este chakra, este mantra que conocemos este chakra es el mantra Ham. Y bueno, obviamente cada uno de estos chakras tiene sus cuarzos, sus piedras, sus sonidos, sus vibraciones. Pero bueno, poco a poco vamos a ir aprendiendo. Y bueno, tenemos el sexto chakra. El sexto chakra tiene que ver con el chakra del tercer ojo y está en el entrecejo y tiene que ver con la intuición, con el desarrollo y habilidades psíquicas, con la autorrealización, el autoconocimiento. Tiene que ver con el elemento luz y el mantra es el OM. Por eso cuando hacemos yoga o hacemos meditación, hacemos OM para que se active este chakra de la visión interna y también de la visión del ser, del self. Y por último tenemos el séptimo chakra, que es el chakra de la coronilla. Y este chakra pues tiene que ver con un color morado, un color púrpura y el elemento es el espacio. Está situado en la coronilla y es pues nuestra conexión espiritual. El mantra es OM. Entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio tú y yo y vamos a diagnosticar primero nuestros chakras. Y luego te voy a acompañar, nos vamos a acompañar a ir armonizando cada una de estas fuerzas, cada una de estas energías y vamos a ir fluyendo con la energía de tu ser que va a ir sanando solita. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Acuérdate que tu ser sabe cómo sanar. Sí saben eso, ¿verdad? Así se los he platicado. Tu ser ya sabe cómo sanar. Simplemente tenemos que darle el espacio, el tiempo, la contención, la energía de esperar ahí, contener para que eso suceda. Entonces eso es lo que va a pasar al día de hoy. Simplemente cierra tus ojos y respira profundo. Yo aquí te voy a acompañar, aquí te voy a guiar y vamos a ir poco a poco en este proceso. Simplemente cierra tus ojos, respira profundo y vamos a comenzar a hacer respiraciones. Respiraciones normales. No la tienes que forzar, nada. Simplemente inhala y exhala, trayendo este prana, esta energía vital a tu cuerpo, aceptando la vida, porque la respiración tiene que ver con la vida. Y vamos a comenzar a hacer un poquito un diagnóstico primero. Quiero que vayas a la base de tu columna vertebral. Quiero que te vayas hasta tu coxis. Quiero que te vayas a la base donde estás sentado, en la silla donde está sentado la base. Y vas a visualizar ese primer chakra. Y simplemente vas a poner un rango entre el 1 al 10. 10 es activación completa. 1 es baja. Y simplemente vas a enfocarte en ese primer chakra. Y te va a llegar un número. Mi primer chakra, ¿cuál es su estado? Te va a llegar un número. Si tienes miedo de que se te vaya a olvidar, anótalo. El primer chakra, mi primer chakra, Muladhara, esta es su intensidad o su energía en este momento. Donde 10 es un estado óptimo. Entonces, bueno, ya si nos vamos 11, 12, 13, 14, quisiera que está hiperactivo ese chakra. Pero ahorita vamos a irnos al estado óptimo, que es el 10. Y ahora sí, vas a subir así por tu columna vertebral y vas a observar esa zona, esa zona de tu área genital, abajo de tu ombligo, unos dos dedos abajo de tu ombligo. Y vas a sentir esa zona de tu segundo chakra. Y vas a hacer la siguiente pregunta, igual. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el estado de mi segundo chakra? Y te va a llegar un número. Acuérdate que es del 1 al 10. Mi segundo chakra, ¿cómo está en este momento? Y te va a aparecer otro número. Anótalo o simplemente lo vas a recordar. Y vamos a irnos a nuestro tercer chakra. El chakra de nuestro estómago. Y simplemente vamos a poner la intención y a preguntar, ¿cuál es el estado de mi tercer chakra? Y lo vas a notar. Y vas a poner toda tu intención y toda tu atención en tu cuarto chakra en el chakra del corazón. Enfócate en tu pecho. Enfócate en tu corazón. Y vas a hacer la siguiente pregunta, ¿cómo es el estado? ¿Cómo es el estado de este chakra? Y va a llegarte un número. ¿Cómo está mi chakra del corazón? Y lo anotas o lo recuerdas. Y sigues avanzando hasta llegar a tu chakra de la garganta. Y vas a hacer la pregunta, ¿cómo está mi chakra de la garganta? Y te va a llegar un número. Anótalo o recuérdalo. Y vas a subir hacia tu tercer ojo. Enfócate en esta área de tu tercer ojo. Y vas a preguntar, ¿cuál es el estado del 1 al 10 de mi chakra del tercer ojo? Y te va a llegar un número. Obsérvalo. Anótalo. Y vamos a nuestro chakra de la coronilla. Y vas a observar que en tu chakra la coronilla está girando. Hay una rueda que está girando. Y vas a hacer esa pregunta, ¿cuál es el estado de ese chakra? Muy bien. Ya tienes todo el estado, el diagnóstico de todos tus chakras. Tienes que confiar en esa intuición, en esa vocecita que te dijo 5, 7, 8, 10, ¿ok? Enfócate en confiar en esa vocecita, ¿sí? Tú eres experto de ti mismo. Y entonces ahora vamos a hacer juntos una meditación para que podamos armonizar estas energías. Entonces ahora sí, se sigue con tus ojitos cerrados. Pon tu espalda lo más derecha posible. A lo mejor estás acostado en tu cama, está perfecto. A lo mejor estás sentado, pero endereza tu espalda. Eso es importante. Observa cómo tus homóplatos llegan a tocarse un poco, cómo tu pecho tiende abrirse, cómo tu cuello se empieza a enderezar. Y vas a visualizar como si un hilito te jalara de la coronilla y cómo unas raíces te conectan a la tierra. Y vamos a hacer este camino a través de nuestros chakras. Empezando, comenzando por nuestra base, ¿sí? Esa base, esa estructura que necesitamos. Y vas a recordar ese número que te salió en un principio. Recuérdalo. Simplemente tengo ahí. Tenlo ahí. Y vas a imaginar cómo solita la energía comienza a girar. Solita. No tienes que hacer nada. Simplemente estar ahí. Observando. Cómo esto ya es. Cómo es la naturaleza. La naturaleza siempre es volver a la armonía y al equilibrio. Entonces observa cómo esa energía comienza a girar. Y puedes apoyarte en el color rojo. Apóyate en ese color rojo. Si eres muy visual, te puede servir apoyarte en un color rojo. Y observa. Solita la energía va a caminar. Y también puedes utilizar el mantra LAM y la visualización únicamente. Y cuando sientas que llegaste a este número 10, simplemente observas cómo esta energía está en armonía y sube por tu columna vertebral hasta el segundo chakra. Y vas a observar cómo el segundo chakra, vamos a ver cuál era su estado hace ratito. Obsérvalo. Y vas a observar, imaginar esa luz ahora a color naranja. Cómo esta energía comienza a armonizarse naturalmente. Cómo gira esta rueda de manera natural y comienzas a subir al tercer chakra. Miren qué rápido. Tercer chakra, observas ese color amarillo y observas como solito, solito. Tu energía, tu ser, sabe lo que tiene que hacer. Comienza a armonizarse, activarse esta energía. Y sube la energía ahora a tu cuarto chakra, a tu chakra del corazón. Y nos vamos a colocar ahí la intención en este chakra y vamos a observar qué número tenía antes. Obsérvalo. Y va a comenzar a girar esta rueda, esta energía, solita. Comienza a ponerse color verde, solita. Comienza a movilizarse. Y vas a saber y darte cuenta cuando ya, ya estás. Y vas a subir esta energía ahora al chakra de la garganta. Y en el chakra de la garganta, pon tu intención en este color azul. Y observa qué pasa con este color azul. Y poco a poco vamos a subir la energía. Porque ya sabemos que está armonizado. Y vamos a subir la energía en nuestro tercer ojo. Y nuestro tercer ojo. Observamos esta rueda que gira. Sin ninguna intervención de más. Solamente la observamos. Y sabemos que ya hemos llegado a ese estado óptimo. Y subimos a nuestra coronilla. Y vamos a observar cómo nuestra coronilla comienza a abrirse. ¿Sí? Se va a expandir esa coronilla. Y va a girar esa rueda. Y activando nuestra energía vital que viene de la fuente, del cosmos, del universo, de Dios. Esta energía en la que estamos conectados todos. Como esta manguera que te conectas. Y nos conecta espiritualmente con quien verdaderamente somos. Nos conectamos al espacio. Observamos este color morado, púrpura. Cómo se expande naturalmente. Y nos conectamos en esta fuente infinita de energía que atraviesa desde nuestro chakra corona. Y comienza a bajar por toda tu columna. Y todos tus chakras están armonizados ahora. Estás completamente en sintonía. Y ahora sí agradecemos a tu ser superior, a tu ser interior. Y son lo mismo, por este espacio y por permitirte encontrarte en armonía, en balance, en gozo, en plenitud, en abundancia, en felicidad, en salud. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Haz esta meditación todas las veces que lo necesites. Pero sí te sugiero hacerla o en la mañana o en la noche. Para que te acostumbres a ir armonizando y equilibrando tu energía. Hay un momento en que tu energía solita lo va a hacer. Porque vas a sentir cuando estás desarmonizado. Y simplemente vas a permitir este espacio para que tu ser encuentre de nuevo su equilibrio. Gracias por quedarte hasta el final. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Gracias por todos tus mensajitos que me dejas en Spotify o en YouTube o en Instagram. Todos los leo y todos me alegran el corazón y el alma. Gracias por estar aquí. Recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Gracias y bye bye. Gracias. 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 Gracias.